Ese sí, vamos al tema del que sí sé, del que sí le entiendo, del que sí soy experta, y del que efectivamente pues no es prianismo, pero se le acerca. Hablamos del Instituto Nacional Electoral, estoy viendo justo esta noticia, y esto es importante porque pareciera ser el descubrimiento del año, pero aquí viene algo importante. El Instituto Nacional Electoral comprobó que el Partido Verde Ecologista de México pagó a los más de 90 influencers para hacerse promoción. De acuerdo con información del INE, el Partido Verde pagó la cantidad de un millón de pesos a los más de 90 influencers quienes violaron la veda electoral para promover al partido. Las fuentes consultadas por estos medios, en este caso estoy leyendo Regeneración, dicen que fuentes del INE habrían confirmado la situación ante varios medios de comunicación a quienes se les informó que el partido podría ser multado por la cantidad de 40 millones de pesos, o sea, absolutamente nada. Perdón, este esquema, y vuelvo, lo decía ayer con el tema del padrón y listado nominal que de a tiro por viaje se ve filtrado, lo venden en Amazon o en Mercado Libre o en la plataforma que sea, ahora lo van a vender por Facebook, este, Business o demás. Yo qué voy a saber. Pero el INE, este, ya cayó en esta, en este esquema de les vamos a dar por donde más les duele y es la lana, y no. Por experiencia propia y más, por experiencia propia de haber trabajado en el Partido Verde, se los digo con este conocimiento de causa, les vale un soberano cacahuate. Cuando toman decisiones como esta, como una de los influencers, la toman con base en lo que se puede perder y lo ponen sobre la mesa. Porque no son tontos, parecen, pero no lo son. Parecen con esos bonitos rostros de juniors, super nice y aquí, ah, no pasa nada, parece, pero no lo son. Ellos saben que es violar la veda electoral y saben a lo que se arriesgan. Saben hasta dónde estirar la cuerda porque ya conocen al Instituto Nacional Electoral y ya saben cuáles son las consecuencias. No es tampoco la primera vez que el Partido Verde recurre al esquema de influencers. Prácticamente toda la campaña 2015, 2016 la hicieron con actores e influencers. Bueno, en ese entonces actores de Televisa, comunicadores, conductores, gente que tiene, que tenía, que tiene todavía muchos seguidores en redes sociales y que tiene mucha audiencia en cines, en redes sociales. No le pagaron hasta el Pío Herrera para subir tweets. Vaya, estamos hablando que el Verde sabe lo que hace porque sabe cuál es su mercado. Y en este caso su mercado pues son los actores, la farándula, los influencers y demás. Entonces, ya tuvieron ese antecedente. Ya saben hasta dónde pudieron estirar la cuerda. Todavía recuerdo cuando justo en esa campaña 2015-2016 iniciaron una campaña de regalar lentes y se aliaron con Deble. Eso, eso no se puede hacer. Ni en actividades ordinarias, ni en actividades extraordinarias. Porque cuenta no solamente como una dádiva, sino como literalmente quieres comprar el voto con un lente. O sea, estás intercambiando la voluntad de una persona con una necesidad que es clara, que son la visión. Necesitan lentes. Entonces, ¿cuál era el esquema? Hacemos jornadas de salud, les van y les toman, les hacen estudios y demás. Nosotros les damos un vale y ustedes van a Debling y les dan los lentes. Completamente gratis. Y obviamente no era como de hay betito escoger los lentes. Eran unos armazones ya predeterminados que habría comprado el Partido Verde para que ustedes fueran y entonces les entregaban sus lentes con la graduación que les habrían tomado en estas jornadas, que fue uno de los mecanismos que utiliza el Partido Verde. Cuando el INE en ese momento, por supuesto, llegó una denuncia, denuncian al Partido Verde por la práctica y el INE le pone un estate quieto, pues entonces el INE bloqueó y de hecho fue literalmente mandar un memo de dejen de repartir los volantes o los vales para cambiarlos por lentes. Hubo un momento en que había personas que todavía lo estaban haciendo por abajito del agua. ¿A qué voy con todo esto? Saben perfectamente lo que hacen. ¿Por qué? Porque saben cuánto van a perder. Entonces, lo ponen sobre la mesa y la decisión se vuelve muy práctica. ¿Cuánto es lo más que nos pueden quitar? Y entonces hacemos cuentas. Es el punto. En este caso, todos los partidos tienen sus mediciones, saben qué tanto van a crecer o qué no, van midiendo qué tanto van a crecer o qué tanto no van a crecer. Y al final, pues con base en esa información deciden hasta dónde se arriesgan y hasta dónde no. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos con los partidos políticos, es el problema que tenemos particularmente con el Partido Verde, que recurre a la misma práctica una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Por eso, aguas. Lo repito, no porque se digan aliados de la cuarta transformación quiere decir que efectivamente son aliados. Esas estrategias para comprar conciencias son estrategias que a mi parecer, no es que no sean válidas, pero lo decía para una entrevista, yo creo, y soy fiel creyente de eso, que uno no puede andar por la vida promocionando algo que no conoce y que no cree. Necesitamos combatir ese tipo de publicidad engañosa que no solamente aplica en el esquema político, sino que aplica, por supuesto, en el esquema de comercio, negocios, marketing, productos, servicios, etcétera. Estamos en una situación en donde lamentablemente, con tal de este intercambio comercial, lo de a cambio de unos cuantos pesos o unos muchos pesos, una persona se vuelve fan de una marca o se vuelve fan de un partido político que no conoce, que no tiene idea ni de sus propuestas, que no tiene idea de su objetivo ni de su meta ni mucho menos, pero como hubo un intercambio comercial de por medio, ahora es hora de promoverlo. Se convierte el momento de promover y de hablar en pro de este partido. Es exactamente lo que yo estoy en contra. Creo que necesitamos publicidad honesta. Necesitamos gente que de una forma completamente honesta informe o si quieren promoverlo, que lo hagan con la convicción. Yo no creo que Bárbara de Regil tuviera la convicción de andar promoviendo información, de decir, ay, es que me encanta el Partido Verde y sus propuestas. Dudo infinitamente porque en más de una ocasión dijo que por eso no le gustaba hablar de política. Luego estuvo esta otra influencer, Fernanda Moreno, que ella literalmente dijo, pues es que a mí sí me pagaron, pero yo nunca pensé que se fueran a poner así. La verdad es que soy ignorante en la política. Bueno, creo que era evidente que se había dado una situación de intercambio comercial entre la empresa y el Partido Verde o los influencers y el Partido Verde. Y más allá, ¿cuál es la pregunta más grande que yo hago? Se supone que todo el dinero de las multas termina en el Fondo para Ciencia y Tecnología. Se supone, es parte de las reglas del INE, se supone. Pregunta ultramillonaria. ¿En qué se ha gastado el Fondo de Ciencia y Tecnología, o el Conacyt en este caso, el dinero? ¿Sí les llega el dinero o no les llega el dinero? Esa es la pregunta que yo hago, mucho más entrado en el tema. Porque me queda perfectamente claro que el INE cobra la multa y después lo retribuyen a la Ciencia y la Tecnología. Pregunta para María Elena Álvarez Buila. ¿Ese dinero ha llegado? ¿Cada cuánto llega? Eso es lo que creo que sí tenemos que cuestionar. Cada cuánto llega, en qué se ha gastado, se ha invertido, lo han utilizado y demás, ¿no? Esa es una pregunta, me dicen, pregunta para AMLO. Podría ser, aunque en realidad sería nada más como sugerirle, a ver si, oiga, podría pedirle a Conacyt que nos informe cuánto, pero antes de eso tendríamos, voy a hacer la solicitud de información, vamos a dejarlo así. Voy a hacer la solicitud de información al Conacyt para ver si llegó el dinero, si ella es una institución encargada de recibir el dinero del INE, sino cuál es, o cuál de Ciencia y Tecnología, o si lo mandan directamente a universidades privadas. Eso es lo que hay que preguntarle y ver cómo es que han utilizado ese dinero. Eso se resuelve con una solicitud de información. ¿Qué estaremos haciendo? Y bueno, si no nos contestan, porque luego se tardan una eternidad en respondernos, pues ya preguntaremos, buscaremos entrevistas, a ver quién nos responde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!